La hipertensión es una enfermedad cuya aparición ha aumentado de manera alarmante. De acuerdo con cifras del 2015 del IMSS, se estima que en el mundo más de mil millones de personas la padecen. En México se estiman alrededor de 30 millones. Muchos hablan de ella, pero sabemos en realidad lo que es. Pocas personas la conocen en realidad y aún menos conocen la relación entre hipertensión y estrés oxidativo. Es por eso que en esta cápsula informativa vamos a platicar sobre ambas y sobre qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es la hipertensión? En términos básicos, la es la presión arterial alta. La presión arterial es la fuerza que se ejerce en las paredes arteriales a medida que el corazón bombea sangre. La medición de la presión arterial incluye la presión sistólica y presión diastólica. La sistólica es la presión cuando late el corazón y la diastólica cuando se relaja. Una presión normal corresponde a 120 sobre 80 milímetros de mercurio y se considera hipertensión cuando se encuentra por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Cualquier medición por encima de la normal y por debajo de la hipertensión se denomina prehipertensión. ¿Qué es el estrés oxidativo? Primero debemos de conocer lo que son las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes. Las especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS o radicales libres, son moléculas que tienen una capacidad pro-oxidante y que se producen de manera continua en las células por el ozono, el humo del cigarro, contaminantes ambientales, la exposición a rayos X, el ejercicio, algunas drogas, la inflamación crónica, por ejemplo en la obesidad, entre otras cosas. El que sean radicales libres significa que aceptan y donan electrones. En el cuerpo, esta función puede afectar a diferentes biomoléculas y causar daño celular. Dos ejemplos de ROS son el superóxido y el peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué la obesidad es un estado de inflamación crónica que causa el aumento de ROS? El exceso de tejido adiposo, es decir, de grasa, produce un aumento de hormonas y moléculas que causan una infiltración de células del sistema inmune, conocidas como macrófagos, que producen inflamación en todo el cuerpo de forma crónica. Además, la ingesta excesiva de alimentos al metabolizarse en la célula, provoca una sobreproducción de ROS, aumentando así el estrés oxidativo. Ahora, expliquemos los antioxidantes. Los antioxidantes son moléculas lo suficientemente estables para donar un electrón a un radical libre alborotado, neutralizándolo y reduciendo así su capacidad de dañar a biomoléculas y células. Algunos se producen de manera natural en el cuerpo, como el ácido úrico, y otros los obtenemos como componentes esenciales de la dieta, como la vitamina E, vitamina C y el betacaroteno. Ahora sí, el estrés oxidativo es un término con tan solo 30 años de antigüedad que se refiere a la situación en la que la concentración de ROS está aumentada de manera transitoria o crónica, ocasionando un disturbio en el metabolismo y regulación celular, causando daño a los constituyentes celulares. Entonces, en condiciones normales, las ROS y los antioxidantes se encuentran en equilibrio, pero cuando hay estrés oxidativo, hay un desbalance desfavorable entre la generación de ROS y las defensas antioxidantes. ¿Cuál es la relación entre hipertensión y estrés oxidativo? Hasta ahora sabemos que el estrés oxidativo y la hipertensión están relacionados. Sin embargo, investigadores siguen estudiando los mecanismos para explicar esta relación. Hasta hoy, esto es lo que se ha propuesto. En cuanto a cómo la hipertensión aumenta el estrés oxidativo, se ha encontrado que el hecho de padecer hipertensión aumenta los marcadores de estrés oxidativo, y al reducir la presión arterial, estos marcadores también se reducen. El camino de cómo el estrés oxidativo está implicado en la aparición y evolución de la hipertensión es un poco más complejo de explicar. Se han propuesto diversos mecanismos para esto. En el cerebro, aumenta la producción y liberación de neurotransmisores que actúan sobre los vasos sanguíneos, como la aldosterona, y la aldosterona en el riñón activa el sistema renina-angiotensina, que regula la presión arterial. Niveles elevados de dos componentes del sistema, aldosterona y angiotensina 2, producen directamente vasoconstricción, aumento de la reabsorción de sodio, que también produce vasoconstricción, inflamación y fibrosis, que es la creación de tejido fibroso nuevo cuando hay un daño en el tejido existente. Estos efectos son en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, no solo en el riñón. Por otra parte, en todos los vasos sanguíneos el aumento de ROS produce una disminución de la BH4, tetrahidrobiopterina, que es un importante cofactor de la sintasa de óxido nítrico. Esto causa una disminución de la producción de óxido nítrico, que es una molécula que hace que los vasos sanguíneos se dilaten y además funciona como antioxidante. Cuando hay un exceso de ROS, el óxido nítrico se tiene que usar como antioxidante y se reduce su función como vasodilatador. Esto hace que las paredes arteriales se contraigan y con ello aumenta la presión. Cabe mencionar que el aumento de ROS también produce alteraciones funcionales y estructurales en la vasculatura, entre los cuales se encuentran el daño directo a las células endoteliales y las células musculares lisas de la pared vascular. Aumento en la permeabilidad del endotelio, permitiendo así el paso de proteínas del plasma y otras moléculas, que en respuesta reclutan factores de inflamación. Si los vasos se inflaman, se reduce el tamaño del lumen. Como hay menos espacio disponible en el vaso, aumenta la tensión arterial. Por último, los ROS promueven la acumulación de colágeno, lo que endurece las paredes arteriales y también reduce el tamaño del lumen. Además, hay daño a biomoléculas como lípidos y proteínas, lo que ocasiona que haya aún más ROS, contribuyendo a todo lo anterior. Pero esperen, el corazón también se ve afectado por el aumento del ROS. En el corazón, el aumento del ROS aumenta la contractibilidad, causando una remodelación cardíaca, inflamación y fibrosis. Esto lleva a que aumente el gasto del corazón y el aumento del gasto causa un aumento en la presión de las arterias. Entonces, para resumir, podemos decir que el estrés oxidativo causa hipertensión y que la hipertensión causa estrés oxidativo. Es un círculo vicioso. ¿Qué tan importante es el papel de los antioxidantes en el estrés oxidativo y la hipertensión? Son muy importantes. Los antioxidantes, al neutralizar a los radicales libres, han demostrado disminuir la inflamación, disminuir la progresión de aterosclerosis, disminuir la disfunción endotelial, disminuir también la presión arterial, aumentar la respuesta vasodilatadora, proteger contra el cáncer y proteger contra enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿me suplemento con antioxidantes? No. La suplementación con antioxidantes provee pocos o nulos beneficios en la prevención de enfermedades en humanos y, además, podría ser potencialmente dañina en la prolongación de la vida. La mitohormesis es un concepto que refiere que una gran cantidad de ROS tiene efectos negativos en las células, mientras que niveles bajos o moderados de ROS pueden tener un efecto opuesto, mejorando los resultados biológicos. Es por esto que el ejercicio, aunque sí aumenta los niveles de ROS, lo hace en niveles adecuados, mientras que otros factores como el tabaco, contaminantes ambientales o la obesidad producen que el aumento sea mayor al necesario. Por eso, la clave está en el balance. Si mantenemos una dieta adecuada y variada y el peso corporal controlado, esto será suficiente para mitigar los efectos de otros factores que aumentan la ROS. Los antioxidantes en suplementos, como son excesivos, pueden alterar el balance porque inhiben la formación de los ROS. Ok, muy bien. Dieta adecuada y variada. ¿Qué recomiendan los nutriólogos para prevenir y tratar el estrés oxidativo y la hipertensión por medio de la dieta? Llevar un plan de alimentación con las siguientes características. Sin exceso de calorías para favorecer el mantenimiento de un peso adecuado. Alto en fuentes de antioxidantes que combaten el ROS, como frutas, verduras y legumbres. Alto en una gran variedad de alimentos para obtener gran variedad de nutrientes, que además hace que sea más sabrosa. Alto en polifenoles, moléculas presentes en alimentos vegetales, para potenciar los efectos antioxidantes. Alto en ácidos grasos omega 3, que funcionan como antiinflamatorios y que se encuentran en pescados de agua fresca, aceites vegetales y linaza. Alto en potasio, que ayuda a mantener el sodio en equilibrio y que se encuentra en alimentos como el aguacate, plátano, frijoles, espinaca, almendras, tomate, entre otros. Se busca alcanzar 4.7 gramos de potasio al día. Bajo en sodio, que se encuentra en la sal y alimentos procesados y cuya ingesta se debe mantener entre 1.5 a 2.3 gramos al día. ¿Por qué? Porque su exceso puede causar una elevación de la presión. También, en caso de consumirse, que sea moderado en alcohol en forma de vino tinto, ya que una a dos copas al día han demostrado favorecer la salud de los vasos sanguíneos. Por último, no podemos olvidar la importancia de la actividad física diaria, dormir lo suficiente y controlar el estrés psicológico. Entonces, hoy aprendimos la relación entre el estrés oxidativo y la tensión y qué podemos hacer para prevenir y tratarla por medio de la dieta. Ya sabes cómo hacerlo. Cuídate. ¡Gracias!